Wings, las chicas del Club Wings, amigas y además tan unidas veras, somos las mejores del Club Wings. Wings, el Club Wings, energía, el Club Wings, bajo el signo de Wings, Club Wings, Club Wings. Wings, las chicas del Club Wings, amigas y además tan unidas veras, el grupo ganará. Wings, las chicas del Club Wings, feliz siempre estarás y hace el cielo volar, es mágico sentir que es nuestro Club Wings.